Práctica de concentración 2, meditación de contacto. Nuestra vida moderna jala nuestra atención en diferentes direcciones constantemente. Y esa dispersión de nuestra atención a veces nos drena de energía y puede llegar a abrumarnos. Para recordarle a la mente que se perdió en una realidad virtual del pensamiento, el cual gira en espirales alejándonos de lo que sí está pasando en el aquí y el ahora, hacemos la práctica de la meditación de contacto, contactando lo que se siente en el cuerpo, lo que sí es real, lo que sí está pasando aquí y ahora. Entonces para comenzar tu práctica, asuma una postura cómoda que muestre dignidad, con tu espina derecha, más no rígida, tus pies contactando el piso, con tus manos sobre tus rodillas, con tus palmas hacia arriba. Tus ojos pueden estar ligeramente abiertos o suavemente cerrados. Y establece una intención para tu práctica. ¿Cuál sería tu intención más grande, más excelsa, para aprender a regresar a contactar? Cuando la mente se haya ido en divagaciones de más. Y al comenzar, nota cómo es la sensación global de tu cuerpo, aquí, ahora, antes de iniciar. Toma tres o cuatro respiraciones para permitirle a tu cuerpo que se asiente y se encuentre aquí plenamente en el presente. Trata que tu inhalación y tu exhalación duran lo mismo, quizá en una cuenta de cuatro o seis, inhalando en cuatro, tres, cuatro, exhalando, dos, tres, cuatro. Haz un par de respiraciones en las que igualas tu inhalación y tu exhalación. Haz un par de respiraciones en las que igualas tu inhalación y tu exhalación. Ahora lleva tu atención a las partes de tu cuerpo que se encuentran tocando algo. Empieza por tus párpados y siente cómo tus párpados se tocan uno al otro si están cerrados, o cómo tocan tus ojos. ¿Cómo es esa sensación? Y ahora lleva tu atención al contacto de tus labios uno contra otro, y ve si es suave, si es apretado, si hay humedad, si está relajado ese contacto. ¿Cómo es el contacto de tus labios uno con otro? Lleva tu atención al contacto de tus manos en contacto con tus rodillas, con tus piernas. Y es igual el contacto de un lado que del otro. Lleva tu atención a tus isquiones, los huesitos de las nalgas y a los glúteos mismos, y nota cómo estás tocando la superficie que te sostiene, cómo es ese contacto. Con curiosidad, explora cómo está contactando tus rodillas, tal vez a la silla en la que te encuentras. Y ahora nota la sensación de tus pies que están tocando, contactando el piso. Nota si la sensación de contacto con el pie izquierdo es igual o diferente a la sensación de contacto de tu pie derecho contra el piso. Repite esta secuencia de superficies en contacto, encontrando un ritmo cómodo para llevar tu atención a los puntos de contacto. Párpados que se tocan, labios que se tocan, manos que tocan tus piernas, glúteos que contactan la superficie que los sostiene, el contacto de tus rodillas con tu pierna, con la silla, el contacto de tus pies en el piso. Si te ayuda a concentrarte, ve a repitir no internamente palabras que te ayuden. Si tu mente se distrae, maravilloso, esta es tu oportunidad de practicar ser amoroso contigo mismo. Y regresar tu atención, más o menos al punto de contacto en el que te quedaste, volviendo relajada. Y sabiendo que cuando notas que hubo divagación y regresada, estás fortaleciendo tu concentración, tu sistema nervioso. Y ahora con curiosidad, nota cómo es el contacto de toda tu piel con la ropa que llevas. Y nota en todas las partes de tu cuerpo, cómo es la textura de esta ropa, su peso, su temperatura, su comodidad o incomodidad, de esta ropa que te abraza. Si hay comezón, si hay sensación de algo suave, nota cómo es el contacto de tu piel hacia la ropa. Nota cómo es el contacto de las superficies de tu piel que están sintiendo el aire a tu alrededor. Y nota cómo es el contacto, frío, caliente, húmedo, cómo pasa el dientecito al aire y tu piel lo percibe contactando. Contacta ahora con esta habitación en la que te encuentras, su temperatura, la sensación de estar aquí, su vibra. Contacta ahora con esta habitación en la que te encuentras, su temperatura, la sensación de estar aquí, su vibra. Contacta este momento irrepetible de tu vida y por ello valiosísimo y hábitalo plenamente con todos tus sentidos, con tu cuerpo contactando lo que sí es real aquí y ahora, momento tras momento, tras momento. Para finalizar, nota la sensación global de tu cuerpo. Después de haber realizado, después de haber realizado esta práctica de concentración de contacto y compárala con la sensación que tenías al principio. Y para concluir, contacta nuevamente con la intención que te trajo a practicar hoy aquí, porque esto es importante. Contacta hacia tu interior, en tu corazón, aquello que es significativo para tu vida, que le da sentido, que la hace digna de vivirse. Contacta hacia tu interior, en tu corazón, 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 en tu corazón. Contacta con eso que te importa, que es profundo, honesto y real y que te hace bien, y por lo que vale la pena trabajar. Finalmente, ofrece el mérito de tu esfuerzo de esta práctica a alguien que podría beneficiarse de poder contactar más y mejor la realidad amorosamente. Estirando un poco tu corazón, dulcemente, con sabiduría y compasión. Y trata de llevar tu concentración en el contacto, más allá de esta práctica, a tu día. Estirando un poco tu cuerpo, regálate una respiración larga y profunda y después abre los ojos.